Hola gente, yo soy Mario, estamos en un nuevo video y acá estamos en un video nuevo con la nueva imagen de Rescue Nights, con la hermosura preciosa de Sky Ay, boludo, es que yo no puedo con esto, yo no puedo con esta hermosura, boludo yo no puedo con esta belleza, con esta preciosidad, no puedo, no puedo, boludo es que mira lo que es esa hermosa Sky, boludo, ya de por si Sky es preciosa, bellísima es toda una lady Sky, es toda una lady, así con las punitas, el emoji pero ya con esto, o sea, es que es preciosa, encima su armadura toda brillosa, hermosa y su sonrisa tan típica de ella, de su felicidad, de todo es hermosa Sky, boludo, es hermosa, voy a hacer una edit con esta foto y la de Chase y cuando después también salgan las de Marshall, Zuma, Raul y Rocky ojalá estén Everess y Marshall, boludo, Everess y Reggie Tracker, digo encima su casco, le queda tan perfecto, tan precioso, y su collar con los pinches, o sea hermoso, y con su plaquita acá, las escamas como de dragón, el coso para volar uy me imagino, como se dan las alas, serán tipo dragón, así o así, uy boludo va a estar tan épico, gracias Pablito, de nuevo crédito para vos por subir esta imagen preciosa, hermoso, y su sonrisa, y su, esto, Sky es bellísima Sky es toda una dama, toda una lady, toda preciosa así que nada, simplemente de esto se iba a tratar el video de adorar a Sky, de mostrar su la nueva imagen de Rasky Unai que salió, que se, ya salió hoy, hace 4 horitas nomás a la fecha de grabación de este video no, yo no puedo, boludo, yo no puedo con esto yo no puedo con esto, boludo es hermosa, boludo, aparte de sus dientitos, todo, nada, boludo y su armadura que ahí tiene como un cosito de brillo, y ahí también, también a la izquierda es hermosa, boludo, y le queda todo visto, y mirá como le queda el cosito de las patitas le quedan así, los dedos de ella y atrás hay como una especie de montaña, hielo, no sé qué, hay bien atrás pero bueno, lo descubrieron muy pronto así que nada, simplemente este era el video uy, pero aquí el pelo, porque recién me bañé simplemente este era el video de la imagen nueva de Rasky Unai de la hermosura Sky así que nada, espero que les haya gustado este video denleganse, 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 denleganse por todo, apoye y canal, se llama Cajomigroseles, en mi Instagram y en mi Facebook, y no olviden de suscribirse, estamos muy cerca de los 15.000 gracias por todo el apoyo, que tengan un excelente día que la pasen muy bien, y nos vemos en la próxima con un nuevo video o un directo gracias por todo, y chau